Hola a todos, bienvenidos al canal una vez más. En el vídeo de hoy les voy a contar mis productos favoritos y mis decepciones del mes de octubre. Así que si te querés ver qué me gustó, qué no tanto, quédate ahí. Como ya saben, este vídeo lo hago siempre en colaboración con mi amiga Miri, así que cuando termines de ver este vídeo anda a su canal, que te lo voy a dejar en la cajita de información, así ves cuáles son los favoritos y decepciones que tuvo ella. Yo tuve bastantes favoritos este mes y no quiero ser muy largo este vídeo, así que comencemos. Tuve la suerte de probar varios productos de Natasha Nina durante el mes de octubre, creo que no les hice el haul todavía acá en YouTube, la verdad que no sé si ya se los he subido todavía o no. Pero la realidad es que los vengo usando durante todo el mes y estoy fascinada. Voy a empezar con esta paletita de iluminadores, preciosa, miren lo que es eso. Tiene tres tonos, uno dorado, uno rosa y un doradito más intenso. Esto brilla más que mi futuro. Tiene una textura hiper livianita. Son muy sedosos, tienen efecto mojado sobre la piel y la verdad que ponerse esto es como ponerse seda. Lo que no me gusta mucho por ahí es el tipo de paleta, es imantada y yo ya le clavé varias veces la paleta ahí, ven. Los colores son refill, no sé cómo se dice, significa que se reponen una vez que vos los gastas y esto, tic, cierra. No me convence mucho eso, del sistema porque cuando lo quiero hacer así, rayo la sombra. Entonces sí o sí la tengo que sacar y bueno, hay que ser como muy cuidadosa. También tengo la paleta de visajismo, es de polvos esta, me encanta. Tiene todo lo que podés necesitar. Tiene un polvo tipo traslúcido para poder sellar la ojera, uno más oscurito para sellar el resto de la cara, un contorno frío, un contorno cálido, bueno hay dos contornos cálidos, uno más oscurito y uno más clarito. Particularmente este lo uso como rubor y estos dos como contornos, ¿sí? Podría ser contorno este y bronzer este porque al ser más cálido es más tipo bronzer. Les voy a hacer el swatch de los más oscuros. Todos son mate, así que no tiene sentido que les haga de los claritos porque no los van a ver. Tiene una calidad de polvo que realmente es increíble. Igual que los iluminadores, son muy sedosos y muy pigmentados. La verdad que me encantaron. Son ideales para trabajar de manera profesional, obviamente en casa también, pero si ustedes son profesionales y están buscando una buena paleta de visajismo, prueben esta porque realmente vale la pena. No es archimedia económico, pero tiene todos los que no se consiguen en otras marcas. La otra marca que es comparable en calidad y en colores es AP, que también me encanta. Pero bueno, tienen como las dos opciones a las que pueden recurrir en el caso que estén buscando este tipo de tonalidades. Algo más. Les dije que no es económica así la paleta, pero en realidad si ustedes no son profesionales, quizás pueden comprar solamente el color que les interese y bueno, se van a ahorrar un montón. Les va a salir mucho más barato que comprarse un bronzer en una farmacia, así que ténganlo en cuenta. Otra cosa de Natasha Nina que estuve probando y me encanta. Es esta paleta que es de pomadas de cejas. Viene en cuatro tonos. Este creo que es la número dos, la paletita número dos, que tiene el color este que es creme brulee. El número dos que es tiramisú. El cuatro que es brownie y el cinco que es ganache. No, perdón. Este es brownie y este es ganache. Yo uso una mezcla entre estos dos. Este para definir la ceja y el más clarito como para hacer un degrade. Tienen una calidad estas pomadas. Yo pensé que iban a ser secas porque las de hidraded son archi media secas. Nada que ver, nada que ver. Y me asustaba esto que estuviera así al aire porque digo, esto se va a secar rapidísimo. No. Tienen la cremosidad desde el primer día. La verdad que estoy muy, muy contenta. Otra cosa de make-up que estuve probando en octubre y me encantó. Estuve probando varias cosas. Y bueno, no puedo traer todo como favoritos pero hay muchas cosas que me gustaron. Esta máscara de pestañas que es la Bambi Eyes de L'Oreal. Es muy buena. Tiene el clásico cepillo que a mí me gusta que es este de plástico con muchos dientitos. Y les acerco. Me gusta mucho. Realmente te deja pestañas bien arqueadas, de muñecas, de paradas. No es a prueba de agua así que ojo, tenganlo en cuenta. Si ustedes son de arquearse las pestañas posiblemente estas fórmulas se las baje. En mi caso, como no las arqueo, me funciona espectacular. Después, tenemos por acá un protector solar que siempre nos preguntan. Y ahora que se viene el verano, que es como que le prestamos más atención al protector solar. Aunque es algo que tenemos que usar durante todo el año. Eso lo saben. Es este de Lea Rush Posey que es factor de protección 50. Me gusta por la comodidad. Miren esto. Es una bruma que realmente es espectacular porque la puedes retocar durante el día aún estando maquillada. Tiene un perfumito rico, nada que ver a los perfumes de bloqueadores. Y me resulta muy buena. Yo ya la había probado en el verano pasado y me dio buen resultado porque no... O sea, como que sentí que me hizo efecto porque realmente no me incineré mientras la usé. Así que me gusta. Y además, vi un video donde lo muestran con luz ultravioleta o luz negra. Y realmente se nota la protección. Así que quédense tranquilas porque mi duda al principio era una bruma. ¿Será que te protege? Sí. Búsquenlo después en YouTube que seguramente van a encontrar la demostración con luz negra. Y se te ve toda la cara negra. Está buenísima. Me gusta. Es antibrillos. Así que no te deja la piel para nada brillante. Bien. Miren, yo la puse en la mano y queda normal. No tiene ningún tipo de residuo. Y es archi. Mega cómoda. Y rinde bastante. Así que tengan en cuenta si no les gusta. O no encuentran un buen protector solar que les vaya con el tipo de piel. Esto es un golazo. Otra cosa que me encantó de Skincare este mes. La primera vez que pruebo algo de esta marca para cuidado facial. Es esta agua micelar de la línea Vital Just de Just. Realmente me encanta. Me encanta. O sea, desmaquilla súper bien. Incluso las cosas a prueba de agua de los ojos. Me gusta mucho. Lo que sí tiene perfume. Así que por ahí pieles sensibles o olfatos sensibles tenganlo en cuenta. Tiene un perfume riquísimo. Bien a jauncito, a natural. Pero bueno, tiene perfume. Y tiene en su composición rosa damasena. Que la verdad que no tengo idea qué será. Después les voy a contar por Instagram bien de qué se trata el producto. Pero la acción desmaquillante la cumple a la perfección. Te deja la piel súper hidratada. Como descongestionada. Como fresquita. La verdad que me encanta. La uso más que nada de noche. Una joyita. Y como no todo es color de rosa. También tengo una decepción. Y es este. No sé bien lo que es. Sinceramente. Es como un bálsamo para el pelo. Es una crema. Está todo en otro idioma. Es de René Furterer. Todo lo de René Furterer hasta ahora me encantó. Pero esto me decepciona bastante. Es una crema hidratante. Que se usa como crema para peinar. Pero me deja el pelo muy pesado. No me gustó. Le voy a seguir dando oportunidades. Porque quizás estoy poniendo mucho. No está haciendo buena combinación con el shampoo. O el acondicionador que estoy usando. Les voy a dar más chances. Pero la usé en este mes. Y no me convenció. Pero bueno. Vieron que algunos productos. Después les encuentro a la vuelta. Y me terminan encantando. Así que. Ojalá. Que la siga usando. Y que dentro de uno o dos meses. La saquen a un video de favoritos. Porque realmente es un perfume. Un producto que es caro. Yo lo compré en una promo de 2x1. Que venía con una máscara capilar. Que me encanta. Que ya la usé antes. Pero es caro. Así que. Ojalá que le pueda encontrar la vuelta. Y que me guste. Ni siquiera les puedo decir. Que componentes tienen. Porque no entiendo nada. Acá está. Miren. Cabello ultra dañado. Fragilizado. Cuidado de regeneración sublime. Sin aclarado. O sea que. Te lo pones. Y no se enjuaga. Como les dije. Me deja pesado el pelo. Pero bueno. Voy a seguir probándola. Quizás. Le encuentre a la vuelta. Bueno chicos. Llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado. Que les haya servido la información. No se olviden de pasar por el canal de Miri. A ver. Que nos trae ella. Que nos va a contar. A mi me encanta ver estos videos. Sobre todo. Porque sacamos ideas. Y sacamos información. Para ver. Que compramos. Y que no. Aunque siempre les digo. Busquen otras opiniones. Porque quizás. Lo que a mí me gusta. A ustedes no. O al revés. Pero. Está bueno saber. Qué opina el otro. Antes de gastar plata. No se olviden de seguirme. Por Instagram. Saben que por ahí. Subo reseñas. Recetas. Haul. Historias. Todos los días. Con la alegra de mi vida. Etcétera. Me ven despeinada. Me ven sin maquillaje. He hecho un desastre. Estoy haciendo muchos vivos. Últimamente. Así que vayamos a ir mejor. Makeup 1. Ahí les comparto. Todas las cosas. Que me van llegando de compras. En el momento. Les hago mini reseñas. Primeras impresiones. Así que no se lo pierdan. Yo desde acá. Me despido. Les dejo un beso enorme. Y nos vemos en la próxima. Chau chau.